Buenas noches y muchas gracias a Casa de América por darme la oportunidad de hablar de los problemas de mi país. El acercamiento que yo tengo hacia este tema es como mexicana, como periodista y ahora desde hace cuatro años y medio como corresponsal en Italia. Yo quisiera empezar la presentación proponiéndoles un ejercicio, que no es un juego, aclaro, pero me gustaría que pensaran en un número del 1 al 30, cada quien en su cabeza, o del 1 al 31. Después que pensaran en un mes del año, puede ser desde enero hasta diciembre, y después que escogieran un año, del 2006, a lo que va del 2011. Para los curiosos, después de que hayan hecho esta combinación de día, mes y año, pueden ir a buscar a un periódico virtual mexicano y se darán cuenta que en estos últimos cuatro años no ha habido día que en México no haya un hecho de violencia. Esto lo pueden hacer si gustan para comprobarlo. Quise empezar la presentación con esta fotografía, que para mí es muy simbólica, porque coincide precisamente con el mes en el que yo, por motivos personales, decidí cambiarme de país y cambiar mi residencia a Italia. Este es diciembre del 2006, la toma de posesión de Felipe Calderón. Como ven, no era tranquila la jornada, Felipe Calderón llegó con muy poco margen al poder y necesitaba acreditar, acreditar ese estar ahí, el haber ganado ese lugar. Así como en México ya el asunto de la violencia era muy grave desde hace mucho tiempo, él decidió declarar la guerra al narcotráfico. Estos son números que quizá muchos de ustedes ya conozcan, pero a mí me gusta hacer énfasis porque dice muy claro cómo está el asunto de la violencia en México. Si podemos ver, en el 2006 acabó con 62 muertos, 2007 con 2.826, 2008 con 6.837, 2009 con 9.614 y 2010 aceptado por las autoridades mexicanas con 15.273 muertos. Esta es la portada de uno de los periódicos más importantes en México, del 15 de enero del 2011. En sólo 14 días, 507 muertos. El mes acabó con más de 700. Es una caricatura muy polémica que se realizó en Estados Unidos, me parece, pero que cuenta también, dibuja muy bien lo que pasa en el país. A mayo del 2011 ya van más de 40.000 muertos. Y si contamos los de Vicente Fox, que su sexenio acabó con unos 10.000, pues nos podemos dar cuenta que en una década los muertos ya suman más de 50.000. Mi pregunta hoy, que me hago continuamente, como les repito, como mexicana y como corresponsal ahora, es en lo que se ha convertido mi país ahora. Yo les tengo que decir que cada vez que regreso a ver a mi familia, a mis amigos, me encuentro un país siempre cada vez más diverso. Y desgraciadamente, para peor. Aquí, cuando se habla, ¿no? Se habla de los narcotraficantes famosos. ¿Quién no conoce al Chapo Guzmán? O a la Barbie. O a Heriberto Lascano Lascano. O ¿quién no habla de los héroes que también solemos inventar? Estos son ejemplos de tres jóvenes jefes de la policía en tres ciudades distintas de Chihuahua, todas del estado de Chihuahua. Hermila, de la ciudad de Meoki, asesinada a 50 días de haber tomado el cargo con tres golpes de pistola en la cara. Erika Gándara, que después de semanas de haber aceptado el cargo, fue secuestrada y después encontraron sus restos. Marisol Valles, quizá la más famosa porque era la más joven, 21 años, estudiante de criminología, tuvo que huir. El sueño no duró muchísimo ni para ella, ni para los que teníamos esperanza de que una muchachita de 21 años pudiera seguir adelante. La respuesta ahí es, ¿qué tipo de gobierno permite que muchachas así, que en el caso de Marisol Valles y Erika Gándara, lleguen a estas posiciones? Somos el país de los horrores. Este año, perdón, desde el año pasado nos dimos cuenta, a través de las noticias, de la muerte de 72 migrantes en Tamaulipas, en un rancho de Tamaulipas. Al año siguiente, el número se había duplicado. En el mismo lugar volvieron a encontrar una cantidad duplicada de migrantes muertos, ciento cuarenta y tantos quedaron. Pero bueno, últimamente han informado que han encontrado cuarenta y cinco fosas en distintas regiones del país. En los últimos diez años, hay denuncias de diez mil migrantes de Centroamérica desaparecidos en mi país. México, para mí a veces, es el país que devora a sus propios hijos, porque una de las fases más golpeadas en esta espiral de violencia de los muertos, no supera, el cuarenta por ciento, no supera a los cuarenta años. Están matando a los jóvenes también. Esto es muy significativo, porque vivir mejor es el lema de este gobierno. Esto es en una cancha de Ciudad Juárez, donde si ven al que está en el piso, pues es un niño. ¿Qué es lo que ha traído también el narcotráfico? Ahora tenemos nuevos fenómenos para nosotros, que a lo mejor son nuevos porque no nos atrevíamos a ponerles un nombre, como hace mucho se los pusieron en Colombia los desplazados. Hoy en México hay 230 mil desplazados solo de Ciudad Juárez, más unos 120 mil de todo el territorio nacional. Tenemos ahora los desaparecidos, como los tuvo Argentina y como los tuvo Chile por los golpes de Estado. Hoy es por el narcotráfico. Se llega a hablar entre 10 mil y 13 mil, y esto es una fotografía muy triste, porque los que se dedican a buscar a estos desaparecidos son casi siempre madres y padres que recorren el país con solo una fotografía. Todo el territorio, a veces se habla demasiado de Ciudad Juárez, pero todo el territorio tiene sus historias de dolor. También, otro de los fenómenos que existen son los huérfanos. Otra vez en Ciudad Juárez, 10 mil, al menos 10 mil huérfanos. En todo el territorio nacional, 50 mil. Pero además están las viudas, los heridos, y gente que si sobrevive a esta guerra, por supuesto que no va a volver a ser igual. Son imágenes continuas, que les repito, si tienen la curiosidad de hacer este ejercicio que les planteé desde el principio, se van a dar cuenta de lo que se está viviendo allá. Como decía el doctor, México, eso lo decía Porfirio Díaz desde hace un siglo, México está muy cerca de Dios y muy lejos de Estados Unidos. Perdón, al revés. Muy, sí, ojalá. Muy cerca de Estados Unidos y muy lejos de Dios. Es nuestra posición geográfica, que eso no es culpa de Calderón, por supuesto. Ahí nos tocó estar, ¿no? Pero lo que hay que preguntarse, ¿qué es lo que cambió? ¿Qué es lo que cambió? Que ahorita, todas estas rutas de la droga que pasan por México, es lo que hace que este problema sea del tamaño que les estoy contando. Como sabemos, los narcotraficantes anteriormente seguían los flujos migratorios. Hoy siguen los flujos del dinero. Gracias a investigaciones italianas, se sabe que Cosa Nostra llegó a Estados Unidos a principios del 900. Ya en 1920 se sabía que los sicilianos traficaban heroína en limones y naranjas. Poco tiempo después se hicieron los reyes de la heroína. Después, casi un siglo después, los colombianos, por el factor cocaína, comenzaron a conquistar Europa. Y ahora está en juego también el rol de los mexicanos. A mí en este tiempo me ha tocado investigar los nexos entre dos grupos aparentemente distintos. La andrangueta, que yo creo que ustedes en España ya cada vez empiezan a escuchar cada vez más, ¿no? No embalde que la tercera parte de los prófugos italianos son atrapados en España. Y los Zetas, un grupo que empezó siendo el brazo armado del cartel del Golfo y que en muy pocos años se ha independizado al grado que hoy es considerado un cartel más en toda la lista que tenemos nosotros. Son comandados por Heriberto Lascano, que después de que apresaron a Osiel Cárdenas, decidió independizarse y empezó una guerra frontal hacia el Estado y hacia otros carteles. La andrangueta, que es una organización muy antigua, casi tan antigua como Cosa Nostra, y que tiene sus raíces en Calabria, la punta de la bota, que es Italia. Y que salió al mundo en el 2007 cuando decidieron asesinar a seis jovencitos en Alemania. Y ahí es donde Europa se dio cuenta que existía este grupo. Pero bueno, así como los italianos, los narcos mexicanos ya no son solo un problema para México. Hemos visto cómo han empezado a infectar muchas partes de Centroamérica, sobre todo, y el temor es ahora que también infecten Europa. Es cierto, América Central, sobre todo, tiene características muy especiales. Han pasado largos años de guerras internas, guerrilla, y esto hace que los problemas se multipliquen. Sin embargo, parece que nadie se ha ocupado demasiado de esto, y en lugar de que veamos un mejoramiento, existe todo lo contrario. ¿Qué es lo que hay ahora en estos grupos? Y lo que les decía, ¿por qué no nada más se trata de un asunto de muertes? Nos hemos descubierto muy crueles, y ahora está la tortura como sistema. Las fotos que llegamos a ver, no lo demuestran. Ha cambiado hasta el lenguaje, los encobijados, los levantados, los sicariados. Para mí esto es el infierno. Al inicio del 2011 fueron asesinadas 798 personas preliminarmente torturadas, de las cuales 326 fueron decapitadas. Del total de los homicidios, en 674 casos, dejaron mensajes de amenazas o de reivindicación de algún grupo criminal. ¿Qué es lo que está pasando? Estamos regresando al pasado, donde no había ningún respeto hacia el cuerpo, donde no nada más basta matar a alguien, sino hay que hacerlo sufrir, y además hay que exhibirlo. La violencia como mensaje. Estos grupos obviamente administran la violencia. ¿Saben para qué es? Es un mensaje para los demás grupos, para los mismos ciudadanos, para el gobierno. Ahora en México es muy común encontrar por todos lados las famosas narcomantas, donde dan mensajes a la población, donde se anuncian las venganzas hacia otros grupos y donde se permiten además ponerles mensajes a las autoridades, al presidente, por ejemplo. Esto es del cartel del Golfo. Ahora, los descabezados. En septiembre del 2006 empezó esta espiral cada vez más fuerte, porque fueron precisamente los Zetas quienes arrojaron cinco cabezas en un bar de Uruapan, Michoacán. Y de ahí hay una competencia para ver quién es el más cruel. Hay muchas de las fotos que quiero darle crédito. Es lo que les decía, no basta nada más matarlos, hay que exhibirlos, y es una falta de respeto por completo al ser humano. Los cuestionamientos ahora es sobre lo que pasa en México. ¿Qué es una guerra ahora? ¿En dónde la podemos poner? Pero sobre todo, ¿qué es el concepto de paz? ¿Y de verdad lo que ocurre en México es algo exclusivo de nosotros? ¿O fueron problemas mal atendidos, como en el caso de Colombia, que nadie se ocupó y que ahora se están reproduciendo en México? ¿Cuánto tiempo calculan que estas prácticas comiencen a repetirse en otras partes del mundo, como en Europa? ¿Y cuáles son las implicaciones democráticas, políticas y económicas que va a llevar esto? Yo quisiera terminar con esta frase de Sartre que a mí me da esperanza y que espero que sea un cambio. Lo importante no es lo que ellos nos han hecho. Lo importante es lo que hacemos nosotros con lo que ellos nos han hecho. Yo creo que los cuestionamientos están ahí y el enterarnos no hace daño. Es saber cómo, como sociedad, podemos enfrentar este problema y así, con conocimiento, exigir a la política y exigir a nuestros respectivos gobiernos. Muchas gracias. 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 Gracias.